qué tal aquí estamos con otro temita de afilado en este caso una cosa que vamos a hacer con esta big es una handyman una handyman una hutman y vamos a llevarla al filo extremo bien cómo hacemos esto pues esta navajita ha sufrido ya unos cuantos afilados no muchos del todo ni ha sido mala afilada pero si es verdad de que cuando la fila notas de que ya no tiene esa capacidad de corte que tenía en su inicio y qué ocurre por qué ocurre esto porque conforme hemos ido afilando y hemos ido comiendo material de aquí y hemos ido subiendo la hoja va de grosor a menor pero si empezamos a comer del menor vamos subiendo hacia el grosor qué quiere decir de que en cuanto la afilamos unas cuantas veces y empezamos a subir ese aspecto para arriba como vamos comiendo metal de la hoja del uso y de los afilados vamos encontrando que la hoja el perfil la geometría es cada vez más gorda por lo cual aunque la afilamos igual no va a cortar igual que al principio porque ha perdido geometría con capacidad de corte aunque el ape esté perfectamente afilado y al grosor de la hoja ya es más grueso y esta geometría hace de que no tengamos ese filo inicial que teníamos cuando la navaja era nueva pues qué vamos a hacer vamos a hacer algo que en la cocina en los giovanni ram por ejemplo un canal muy interesante de afilados los cuchillos de cocina esto se lleva a cabo mucho porque queremos utilizar una hoja con un filo lo más cortador posible y que se hace para ello lo que se le llama adelgazar la hoja nosotros vamos a hacer un adelgazamiento de la hoja sutil porque esta hoja es pequeñita y lo que queremos es que recupere un corte fino un corte de los que nos gusta de que aceite y que corte el papel como si fuera de hacer una máquina vamos allá que vamos a hacer para ello por lo que he dicho vamos al principio va a parecer un poco una barbaridad de hecho lo voy a hacer algo bestia para que lo veáis como ejemplo después empezarán algunos me dirá por ahí que qué lástima de que eso no necesita tanto que esa fila con cualquier cosa todas esas cosas las sabemos yo voy a hacer un vídeo con una cosa que es mía y lo voy a hacer para que veáis que es lo que podemos conseguir con ellos y de manera un poco exagerada para que lo veáis claro bien para ello para empezar el trabajo el más duro vamos a utilizar la placa de diamantes la placa de diamantes esta es la la duochard por el lado fin por el lado de la pintura de diamantes y por los dos lados estos rojos y el puntito del medio es lo que marca no es y para esto vamos a poner la hoja en una forma bastante decir no vamos a utilizar el ángulo en el que ofrece resistencia que sería más o menos este no es el ángulo que tiene ahora de afilado lo vamos a llevar más plano es decir un poquito más plano sin ya sin acostarlo entero no lo vamos a acostar entero pero si lo vamos a acostar bastante más de lo normal de hecho podréis ver que cuando lo acostemos y lo levante un poco aún veremos de que aquí hay un escaloncito porque es ahí el material que vamos a comer lo vaya a ver porque cuando termine del diamante las marcas en la hoja van a ser bastante apreciables vamos allá que no quiero que el vídeo dure mucho tiempo y este trabajo conlleva tiempo y como sabéis yo los vídeos lo hago sin trucos sin cortes sin nada como si lo estuviera haciendo en directo solo que lo hago con el móvil aquí lo grabo y lo subo tal cual que no tiene edición de imagen que no tiene maravilla audio visual no no la tiene pero tampoco es mi intención solo quiero compartir con ustedes estos truquillos y estas cosas que hago yo y nada más mismo ángulo misma presión número de pasada aunque estemos haciendo un trabajo de vaciado en este caso podríamos llamarlo y bien vamos a ver no sé si se puede apreciar bien como le hemos hecho un bicel más grandito de lo normal bien ahora lo vamos a llevar al otro lado no hay rebaba porque no hemos atacado el ape hemos comido un poco de material no hace ya nos ayudamos vamos a hacer un recito contento ok no hay rebaba con realidad es mejor que no hay ok a ver ok a ver ok ok el otro lado nada por aquí ya hemos eliminado material aquí por la parte de atrás creo que me subió un poco más de la cuenta no os preocupéis esto es como cuando vemos la obra la albañilería empiezan a romperlo todo y de la madre ni esto no va a quedar bien la vida primero hay que romper después hay que construir después lucir y finalmente limpia y dice todo para ver pues esto es igual bien pues ya está pues tenemos aquí ya un vaciado que hemos hecho ahora la eliminación del material así mental ya lo tenemos ahora vamos a un trabajo más delicado para ese trabajo más delicado yo utilizo una piedrita muy baratita muy económica de la casa sujeiro sujeiro 20 euros 18 euros me costó en el amazón esta piedrita que es un grano mil un grano 3.000 pues continuamos con la misma que hemos hecho antes podría utilizar una piedra más grande y me iría mejor por seguro pero es para que veáis que se podéis hacer el trabajo con así sin mucho gasto ahora estaréis preguntando sigues atacando en el mismo sitio donde estabas atacando antes exactamente en el mismo sitio pero aquí ya como hemos facilitado ya para un lado y para el otro hemos comido material con la de diamantes ahora ya aquí ya si más generado rebaba con la mil tenemos aquí en la grabada ahora toca aquí tenemos aquí en la grabada ahora toca aquí en la grabada ya hemos terminado emparejamos un poco y vamos vamos por el grano 3.000 lo vamos a avivar un poquito con una anagura de ésta la más normal típica que podemos encontrar que es esta que va metida en un paquetito azul la más económica y la más fácil de encontrar y vamos a bajar continuamos igual ya está viendo aquí agua por aquí bien abuelita la abuelita la Y ahora que ya, así vamos a ir enderezando el filito con suavidad. Comprobamos que no tengamos rebaba. Ahora es muy importante eliminarla, puesto que eso es lo que estamos creando y lo que va a cortar y que esta rebaba esté bien terminada, marca la diferencia. Tenemos esto ya por un lado, esto por otro. Ahora, por ejemplo, vamos a ver una cosita. La hoja tiene marcas de, tiene algunas marcas de algunos afilados. Bien, pues vamos a coger. Queremos envellecerla un poquito. ¿Qué podemos utilizar? Un trocito de lija. Esta es, en este caso, del 2000. Como solamente queremos darle un poco de lustre, no queremos eliminar así mucho material ni nada, la colocamos tal cual, con cuidadito. Suave, porque aquí nos jugamos el dedito. Si lo apoyásemos con una madera o algo, por ejemplo aquí. Pero también, mejor, más seguro. Es importante trabajar seguro. Apoyamos todo el filo. Y siempre, longitudinalmente, sin hacer círculos, sin hacer zig zag, ni nada de nada. Y, como podéis ver, vamos a darle por el otro lado. Cuando lo estéis haciendo, iréis viendo como se borran las marcas de las rayitas. Y eso, hombre, si queréis un acabado finísimo, pues tendríamos que haber empezado primero con una lija, a lo mejor, de un 1000 o un 800. Y ir subiendo, y después darle trapo de ciza y demás. Y después tendríamos que volver la fila de nuevo. Pero esto solamente es para lustrarla un poco. Sin mucha complicación. Ahora vamos a ver el resultado. Primero, vamos a terminar como es debido. Un poquito de pasta. El asentador vemos perfectamente donde está atacando. Hay que tener cuidado, porque esto no tiene seguro, que no puede cerrar. Un slip joint o un post-pistón, podríamos llamarlo. Limpiamos en este. Otro tipo de cuero. Los cueros como las piedras. El cuero y las pastas. Hay que ir probándolos. Las acabadas. Cómo funcionan cada acero. Un poquito. Y ya está. No le voy a dar ya más. Está aquí, esto aquí me aburrido que... Pues ya está. ¿Veis? Le hemos subido un poquito. Voy a poner un papelito que no lo cogí. Como siempre, muy preparado. Y aquí tiene un papelito. Vamos a probar qué tal es de filo. Fijaros. Los libros que... Ni nueva. Como pela el papel. Increíble. Increíble, increíble. Esto es... Esto ya no está de circulito, esto es... es bajar y subir otro día en un vídeo en americano y decía que eso era lo más difícil que había tan difícil y mucho menos y aquí tenemos nuestra vid con un poquito de bisel subido para que vuelva a tener esa capacidad de corte espectacular como debe de ser nada no solamente era esto un saludo